Muy buenas tardes familia del hockey, bienvenidos al resumen de la jornada número 11 de la Liga Élite Española tanto masculina como femenina. En cuanto a la competición masculina, tenemos en el primer partido de la jornada fue en la ciudad de Bilbao, el Metropolitano recibe al Hockey Club Castellón y gana 7 goles a 1 el equipo de casa. El segundo partido sería en la ciudad de Madrid, el equipo de tres cantos recibe el Mallorquín también ganando 9 por 5, validera esta victoria para asegurar el cuarto puesto. El CPLV recibe en Valladolid a el equipo catalán Rubí y gana también 6 goles por 2 el equipo anfitrión asegurando la segunda plaza en caso de que el equipo Gran Canario gane el partido que tiene aplazado con el equipo Mallorquín. Por parte del equipo Gran Canario se desplaza también a Barcelona a jugar contra el equipo de Yuyol consiguiendo la victoria, dos goles por 10 del equipo Gran Canario asegurando una segunda plaza y quizás la primera plaza de la clasificación si gana contra el equipo Mallorquín. También ese partido que comentamos aplazado y será celebrado el día primero de febrero y por último hoy domingo se celebra el partido entre los Tsunamis y las Rosas. Partido, victoria del equipo Tsunamis, 5 goles por 3, primera victoria del equipo en su primer año de competición en la élite española. En cuanto a la competición femenina tenemos victoria en Madrid del Tres Cantos, 9 goles a 1 contra el España Hockey Club. También en Valladolid recibía el equipo CPLV al Rubí. El partido que termina con empate a 1 y se resuelven los penaltis con gol de Sejuk Moreno dándole el bonus al equipo catalán. Y también tendríamos que haber visto el partido entre Tsunamis y Hockey Club Aranda de Duero pero está pospuesto hasta el día 16 de febrero que veremos cómo termina esta jornada. Bueno y para terminar demos un repaso a los jugadores más importantes de la jornada. En la competición masculina tenemos que Micky Cavallin para el España Hockey Club consigue marcar 4 goles aunque estos no fueron valideros para llevarse la victoria. Sin embargo en el Molina Sport tenemos a Alex McDonald con 3 goles y 2 asistencias lo que le hace erigirse con el título de MVP de la jornada con 5 puntos. En cuanto a los porteros, Philip Daniel Patrick del Metropolitano con un 95% de efectividad consigue llevarse el premio de mejor portero de la jornada. En cuanto a las chicas, tenemos a Andrea Sejuk Moreno que consiguió marcar el primer gol del partido y además el gol del desempate en los penaltis para que su equipo se llevara el punto de bonus. Y también del rubí, Carolina Moreno con un 98% de efectividad se lleva el nombramiento de mejor portera de la jornada. Muchísimas gracias, gracias a vídeos de Hockey Línea. Mi nombre es César Raben, fue un placer. Buenas tardes.